Arte, amor y pasión de Aljur Aljur presenta colecciones 2023, tendencia, elegancia, clamuro. Presentando línea beauty, porta cotones per el viso, estupendo, fabuloso, vestido en rosa pastel, diamantado, espequeado, cristalizado. Elaborado a mano con amor, arte, pasión y corazón para toda mi gente bonita del mundo Aljur, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Qué elegancia, qué glamour, qué fashion, está el enjoy. Aljur, 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 aljur.